¡Oh! 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 ¡Boom! ¿Qué tienes vato? ¿Qué tienes contra monstruos de 4 mil? Vamos a farmearte de una buena vez ¡Farmeado papu! ¡Farmeado! Hola que tal, se nos vemos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de los dragones blancos de ojos azules Pero primero quería dar las gracias a Darkmon Por no haberme prestado su cuenta, muchas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que es el deck El deck ahora ya ha mejorado ligeramente La otra vez que lo subí estaba probando varias cosas Pero ya ahora sí ya está mucho mejor Ah, por cierto, estoy usando paliza Ya que esta persona no tiene la habilidad de tumbas selladas Pero tumbas selladas es la mejor habilidad Ya que eso contrarresta al deck de Neos y al deck de los Slowbooks Que son prácticamente los mejorcitos decks Y si se fijan, ya estamos reduciendo las cartas de revivir Ya no son tan importantes porque de todas maneras podemos convocar De forma fácil monstruos desde el deck Y como en los duelos no duran tanto tiempo Entonces no necesitamos estarlos reviviendo Prácticamente ya incluso pueden quitar todas las cartas de revivir Pero si tienen alguna, pueden rellenar con eso Y bueno, las cosas importantes del deck son La piedra blanca de los antiguos Ya que esta carta, el turnen que es enviada al cementerio Puede sacar de modo especial a un monstruo uji azul Entonces con ella podemos convocar fácilmente al espíritu En caso de que tu opponent tenga cartas boca abajo Y quitarle cartas que tenga boca abajo Entonces por ahí usamos dos de los espíritus No es necesario tener tres Porque si no se nos podría brickear Y tenemos tres de los dragones blancos Estos sí son buenos, tener tres También tenemos al cerebro cosmos Dos de ellos es muy bueno Incluso podrías tener nada más uno Pero yo recomiendo más mínimo dos Incluso puedes poner tres Y digo que puedes poner uno Por si no quieres gastar dinero real Entonces ya podrías tener nada más dos de estos Y uno de estos Y ya con eso no necesitas gastar nada de dinero real Para poder tomar este deck Y bueno, lo que hace bueno al deck Es que podamos descartar los monstruos Tenemos como opción al caballero del amanecer También tenemos a Rico Que sale en la misma caja de la piedad blanca de los antiguos Entonces tienes dos opciones Lo único es que ya con esta Puedes seleccionar exactamente la carta que necesitas Esta carta sale en Resonance of Contrast La misma caja que la fusión del dragón negro El Slash Dragon Y también sale en esa misma caja El Cazador Escondido Esta también es muy buena Ya que puedes destruir cartas en el campo Y tu único costo es una carta de tu mano Entonces puedes descartar esta carta Y ya con eso luego activar el efecto de la piedra en el cementerio Obviamente como esta es una carta UR También estoy poniendo como opción el Hielo Quacky Y lo bueno del Hielo Quacky Es que es un 100% seguro Que vas a poder destruir al monstruo A diferencia del Cazador Escondido Que es un 66% de probabilidad Entonces con Hielo Quacky tienes una opción Lo único malo de esta Es que esta especifica que tiene que ser Un monstruo que haya sido convocado especialmente Si no es un monstruo que haya sido convocado especialmente No lo puede destruir Por lo tanto esa es la única restricción de este Pero 100% seguro Y como la mayoría de las cartas Hoy en día son invocadas especialmente Pues entonces es un poco mejor De hecho incluso hay una versión de Blue Ice Con Quacky Precisamente para usar a este vato En lugar de el Cazador Escondido Pero bueno Hay otra carta también Que apareció en la última caja Que es el Cuidador del Santuario Esta carta es muy buena Porque cada vez que es destruido Un monstruo de tipo dragón Este se puede convocar especialmente Por lo tanto te puede defender Un muy buen rato Y no nada más eso Sino que también te puede agregar Un dragón blanco a la mano Bueno más bien Un monstruo de tipo dragón a tu mano No lo dije pero es desde el cementerio Entonces está perfecto Porque puedes reciclar tus cartas De tus manos Él también te puede reciclar cartas Entonces está perfecto Para poder usar otras cartas Como el Cazador Escondido precisamente Y bueno Como relleno tenemos algunas cartas Staples Como la Esfera Kurigo Para hacer un poco de tiempo en todo caso O también el agujero de trampa Traicionero Ya que no usamos ninguna trampa Podemos usar doble traicionero Y listo Como sincros tenemos Obviamente al dragón plateado De ojos ceruleos Casi nunca lo usamos La verdad La verdad es que preferimos Tener a todos los demás monstruos Yo incluso una vez Hice un sincro Y se me olvidó Que era nada más Con un monstruo normal Y tuve que ser uno de estos weyes Entonces pues sí Es mucho mejor Tener a los monstruos en el campo O sea los monstruos comunes y corrientes Es mejor que hacer un sincro Así que creo que los sincro Casi jamás lo vas a usar Es muy Muy situacional Y por eso mismo tenemos De diferentes Tenemos a este nivel 9 Tenemos a este nivel 9 Y tenemos a este nivel 9 También tenemos al Samsara Porque tenemos Pues Cantante de nivel 1 Y monstruos de nivel 4 Entonces está perfecto También por si las dudas Armades Y como relleno Ahora sí ya este si no lo necesitan Dragón de Pueblo de Estrellas Como dije Ya este deck Ya lo pueden armar Nada más con Una estructura Y también La caja de La piedra blanca De los antiguos Así que Ya se va haciendo un poquito Más barato Ya no necesitas gastar dinero real Por lo menos Pero bueno Basta explicaciones Vámonos directo A lo que son los duelos Vamos a ver Primer duelo Contra Jesse Anderson Vamos a ver Que nos tiene Vamos segundo Perfecto Eh puede ser segundo Puede ser primero 24 cartas LoL Ya nos salió este wey Y ya nos salió también El combo del cazador Así que vale Perfecto Ok Fusión de Nani Los Bulleen Con fusión de Neos Vamos a ver Que nos tira Son guerreros Algunos son guerreros bestia Son bestias Y guerreros bestias ¿No? Déjame ver Que tiró Eh Tira este wey Ok Es una bestia Vale Pues que te digo Que te digo Podemos hacer esto Podemos activar El efecto Tiramos esta Y Vamos a tratar De destruir a este wey Para que use su carta Pum Perfecto Usa su carta Muy bien Y Pues yo me puedo esperar De hecho Yo me puedo Esperar La piedra Por supuesto que si Sacamos Ah Podría sacar este wey Pero no tengo Ningún dragón blanco Así que vamos a sacar Un dragón blanco mejor Bum De un jalón El dragón blanco Lo más recomendable Es siempre sacar Al otro vato Pero Como no tenía Ningún dragón blanco En la mano Dije No pues Para sobrevivir Ante el Neos Mejor este wey De todas maneras Tenemos varias protecciones Vamos a ver Si usa Fusión de Neos Otra vez Sacrificio A los condenados Ok Vale Ok Me destruye Este vato Vale Por mi no hay problema Vamos a ver Si tiene otra Fusión de Neos Y estará planeando Efecto de Bujin ¿Qué es lo que hace? Si controlas un monstruo Bujin De tipo guerrero Bestia Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Puedes seleccionar Una carta O carrera Controlete O destruye Este objetivo Solo puedes usar El efecto Ok Vale Vale Lo destruyó Entonces puedo convocar A este wey De modo especial Esto es lo bueno De este vato Bum Añadir a tu mano Si please Vamos a añadir Otra carta Que es el mismo wey Esto es lo bueno También de este vato Que podemos estar usando El efecto de cazador Acá está este wey Batalla Traicionero Boom Boom Adiós a tus monstruos Y ya estás expuesto GG Vámonos Vámonos Bueno Este duelo Fue mucha explicación Pero bueno Vamos al siguiente duelo Vamos a ver Ishizu Ishtar ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Nosotros no tenemos nada Por eso no me gusta Usar Kuribos Porque Cada vez que los uso Me salen puros Kuribos Pero bueno A ver Sí Nosotros no podemos hacer nada Él tampoco puede hacer nada Genial Genial Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? Batallo Ok Vale Se supone que sí No voy a hacer que tenga Una formación de fuego Giyoku Por supuesto que sí Obviamente Ya lo veía venir Dejemos que destroce Boom Efecto De la piedra Sí, please Sacamos desde el deck A este vato Efecto del espíritu Destrozamos una de sus cartas Vamos a ver No hace nada Vale Uh, era una Drowning Era una Drowning Papus Hmm Podemos convocar Este vato Y hacer el Sincro Tiene una carta Para revivir Estaría mejor Que sí Yo voy a ir Por el Sincro Vamos por el Sincro Ok Tiene una carta Activable Vale Vamos por el Vámonos por este Vámonos por Vermilion Pensé que tenía El monstruo Canaria Vale La piedra De los antiguos Podemos revivir A este Güey Bueno Vamos a sacarlo Del deck Y Quitar ahora sí El Gyoku Adiós al Gyoku Wup Y listo Ya tenemos otra vez Nuestro agujero de trampa Traicionero Se convoca Pero me un monstruo Lo usamos de una vez Carta boca abajo Convocación de monstruo Di una buena vez Ups Casi mato al mío Ejeje Vale Vale Muy bien jugado Doctor Billian Crowler Vamos a ver Vamos segundo Perfecto Supongo que es un Meco Sí Es un Meco medieval Vale Al fin Dos cartas boca abajo Un monstruo Lleva el efecto Llega el reactor Ajá Ajá Supongo que una de ellas Es el La carta que destruye Pues ¿Qué te digo? Ahora sí puedo hacer Grandes cosas Primero Vamos a convocar Este güey Vamos a ver Parece que no son activables Así que supongo que sí Una es la fortaleza Y otra es un ciclón doble O algo así ¿Qué te digo? Pues ¿Qué te digo? Vamos a convocar a este güey Boom Buf Me la voy a jugar Pasador escondido Vamos a destruir a este güey Para destruir todo de una vez Vamos a sacrificar a este vato Sacamos a un dragón blanco Solo espero que no sea Un drowning mirror force Porque si no GG GG Boom No tiene nada Vámonos Vámonos Ni los mecos Pueden contra nosotros Y ahora sí Si ganamos Subimos Si ganamos Subimos De rango Uy Ya tenemos para convocar a este güey Y él tiene un dragón negro De ojos rojos En el campo ¿Nani? ¿Qué tiró? ¿What the hell? Héroe del destino De ensueño Puedes invocar esta carta De modo especial Si lo haces a tu monstruo No puedes ser destruido En batalla Además no recibes daño De batalla ¿Vale? Órale Órale Pues de una buena vez Hacemos esto Boom Carta boca abajo Y... Podemos poner esto En modo defensa Pues sí Vamos a poner esto En modo defensa Índida de paliza Boom Listo Listo Digo Tiene que tener A los héroes del destino Si tenía de ensueño Tiene que tener A los héroes del destino Supongo ¿No? Supongo Por si existe esta carta Es mandada del campo Al cementerio Ok vale Entonces Tradicionero es muy buena Tradicionero es bueno Vamos a ver si hace Otra invocación Puede ser que no Batalla Vale Ataca Podría negárselo Pero Pues vamos a dejarlos Es que Ah bueno Vamos a hacer Traicionero Vamos a hacer El traicionero Sí Tiene un cambio De máscara Vale Tiene un cambio De máscara Ok ok Muy bien Va que va Va que va Lo bueno es que Este Ya es su héroe del destino Este no es Un héroe del destino Efecto El caballero del amanecer Y mandado al cementerio Esta carta Este no es un héroe del destino Por lo tanto No va A poder Salvarlo con Eh Su ensueño Dejamos que pegue Nada más Son 1400 Al cabo Si tienes otro De una vez Dale La piedra antigua De leyenda Vamos a activarla De una vez Vamos a convocar A un dragón Blanco Podría convocar Al otro Pero Vamos por el dragón Blanco Y lo bueno Es que tenemos Paliza Esto es un GG Tenemos otro dragón Blanco En el cementerio Espera Déjame ver Si tenemos otro dragón Blanco En el cementerio Si Si Estamos Sacamos a este güey Le damos a la mano Por eso es que También es buena Ahorita ya tener Más Cosmos Tiramos esta carta De la mano Boom Que tienes vato Que tienes Contra monstruos De 4000 Vamos a farmearte De una buena vez Farmeado Papu Farmeado Uff Pues bueno Espero que les haya gustado Este deck La verdad es que Si está muy poderoso Y no es tan difícil De usar Creo que va a ser Uno de los decks Más usados Dentro de la copa Para los que lo tengan Aprovechenlos de una vez Pero bueno Eso era todo por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir Este video Porque si a ustedes les gustó Voy a conmigo De sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau